Hola, soy Kuchitán. Mi diccionario de la reconciliación tiene que ser inglés, inglés, también francés y coger y sabotecán. En el libro, se puede hacer que el libro se le diga el diccionario de los celulares. o escuchar este mensaje mensaje para las celulares o escuchar este mensaje para las celulares. También, si te garantiza este mensaje para las celulares y como he conocido por este mensaje sin ayuda, Aún te lo ganó usted 3,5 centenas de dólares, ya están en ese momento para estar en España. ¿Quién es el que te gusta? ¿No? ¿No puedes hacerlo? Pero si lo haces en toda la vida. ¿Injas en cada cinco, cinco, siete?"